¡Suscríbete al canal! La prisión de Harran, bueno, habéis sido muchos los que me habéis pedido que investiguemos la prisión de Harran, la parte más aislada de la ciudad, donde se encuentra la prisión de la seguridad de Harran. Su lejanía no impidió la llegada del virus, pero sí la de los saqueadores, por lo que la armería debería estar bien provista. Bueno, aquí la recompensa que tenemos por ir a explorar la prisión de Harran no deja de ser conseguir armas, ¿vale? O por lo menos eso espero, ¿vale? Así que nos vamos a dirigir desde este campamento donde estamos. Vamos a centrarnos aquí. Aquí, mira, este es el mapa de los barrios bajos. Nosotros nos encontramos aquí en este campamento y la prisión, el acceso es a través de una barca, ¿vale? No sé si lo vimos en un capítulo, me suena a mí que sí, que vimos que... Creo, creo que lo vimos, que era una barca que estaba como ahí amarrada un poco a su rollo. Sí, lo vimos en algún episodio, me suena haberlo comentado. Y bueno, pues lo que hay que hacer es simplemente llegar hasta ese punto. La barca nos llevará... vamos a colocarnos... eso es, el sable. La barca nos llevará hasta la prisión. Y allí lo que tenemos que hacer es ir avanzando a través de varias zonas dentro de la prisión hasta que lleguemos a la armería. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues imaginaos, todo tipo de infectados, víricos, zombies atutiplén, hay coléricos también, investidores... Bueno, toda la garaña que hemos visto durante el juego, ¿vale? Y por supuesto, hombres armador de raíz, faltaría menos. Vale, por aquí podemos saltar. Quiero recordar que la barca estaba en este embarcadero, a ver... Sí, allí, esa es. A ver, me dice que hay... pasando. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es la misión. Vale, desde esta barca vamos a la prisión. Bueno, pues aquí estamos. Hemos llegado en pleno de una tormenta, ¿eh? La que está cayendo es fina, ¿vale? Como veis, además se ha hecho de noche, ¿no? Bueno, es a primera hora de la mañana, 6.49. Bueno, pues lo que hay que hacer es avanzar e ir acabando con enemigos para abrirnos pasos hasta la armería. ¿Qué nos podemos colocar aquí? Pues... de momento coste los molotovs, ¿vale? Vale, el proceso es por aquí, ¿no? Abrir. Bueno, nos pone un tiempo para que veamos lo que vamos a tardar en... En completar esta misión opcional. Creo que esto se daba... No la regaló... No la regaló Tecla. Me parece que al actualizar el juego de la versión normal a la versión en Ansem. Me suena, ¿eh? A ver... Vale, no hay nada para coger. Avancemos. ¿Hay enemigos? Eh, eh, eh... Allí veo enemigos. A ver... Sí, efectivamente. A ver... Ah, digo, no se ha dado cuenta de... Venga, dos menos. Quedan tres. Vamos a movernos rápidamente. Eso es. Aquí detrás de estos bloques. Voy a quitar la linterna. Para llamar menos la atención. A ver... ¿Dónde vas tú? Bueno, ¿yo qué pasa? Yo no le estoy dando y él a mí tampoco. Vamos, a ver. ¡Joder! Lo que resiste, el bicho, ¿no? Placio. Es un de fusil. Vale, hay tres. Tres sueltos. Es mejor yo en el rifle aquí. A ver, viene para acá. Tres sueltos. ¿Dónde estás? Están intentando franquear. Fuera. Ajá, te he visto. Vamos. Queda aún. Sí, ven, pasamos. Van dejando munición de fusil, o sea que... Cuidado, cubierto. Vale. No, hay dos. Hay uno ahí. Vale. Chicos, o sea que hay más de uno. Cuidado. Hay uno aquí. Fusil de espacio. No, hay más, hay más, ¿eh? A ese no le he tumbado, ¿eh? Parecía que sí. Pues como ponen, ¿eh? Los fusiles. Que echase vida. Bueno, en cuanto nos metan... Ahí está. Ya. Vale. Zona despejada. Eso es. No hay nada más por aquí, ¿no? Puedo coger los fusiles, pero... Algo me dice que... No sé si va a servir de mucho. Porque tengo que tener espacios. A ver. Vale. Por aquí. No, tengo que entrar ahí dentro. No hay nada para coger en todo el escenario, ¿eh? O sea que esto es como un modo avanza... Y vete matando a todo lo que va saliendo, ¿no? Vale, a ver. Vale. Mira. Los habéis visto, ¿no? Tomad. Regalito, chavales. Oh, Dios. Esa salió volando. ¿No? Distanzas cortas. Escopete. Vale. Un montón de hombres armados aquí, ¿eh? A ver. Vamos a decir, un poquito con la pistola de raíz. Que es la munición más prescindible. Que no puedo disparar un solo tiro. Me suelto una ráfaga. Eso es. Me da uno que está aquí. Que me interesa usar el fusil. ¿Por qué? Me voy a llamar un par de ellos. Porque ellos me dejan munición de fusil. Y puedo reponer algo de la munición que voy gastando. La pistola y la escopeta, pues como que no. Así que tiraremos con el fusil hasta que me quede sin munición con el fusil. Esto no han dejado nada. Oh, es que voy a tope también. También puede ser. Aquí. Mira. Más hombres de raíz. Suponiendo que sean hombres de raíz. No fuera. Es que apuntar es bastante complicado. Ya sabéis. Super, Sam, Controla. Vamos. Somo al pico. Y te estoy abriendo. ¿Ha caído? Sí. Venga. Vamos bien, chavales. Vamos. Vamos. Eh. ¡Sinvergüenza! Susto, Marta. Un condenado. ¿Alguno más? Aquí yo creo que ya puedo llevar la luz. Si me da igual que me vean. Vale. Mira, estas son las salas que hay en las prisiones. Donde hay un espejo y al otro lado vas a ver a... Pues a algún preso, ¿no? Sí, pero por aquí no hay nada para coger. Aunque por aquí puedo coger. A ver, por ahí. Eh, eh. Cuidado. Más coléricos. Ah, mira. Puedo usar el camuflaje. Genial. Pues vamos a ir con el camuflaje. Ya van a salir zambindo. Aquí hay infectados o hombres de RISE, no, no son infectados, hombres de RISE, vale pues a estos no hay mas tutia que dispararles, muy rápido, todo contrario, vale ahí están primero, a ver un molotov, aquí necesita molotov, se esta acabando mi colega, no se yo si se esta acabando aquí hay que ir muy despacio chicos, que nos acribillan, aquí hay que ir muy despacio esta blanqueando el golfo, esta justo aquí al lado, vamos a movernos, para atrás un poquito eso es, vamos a cerrar esa puerta, otra puerta, no, arriba, vale, de aquí, a ese le tengo ya bueno, solo falta que vengan coléricos también, osea coléricos víricos, si se apuntan a la fiesta, creo que le he dado, ya ves que si le he dado, buena, buena esa todavía hay un montón dos menos mas joder, no los tengo localizados, vale, los veo, los veo, cuidado cuidado vamos a volver para acá ahora, si los voy mareando un poquito, cuidado cuatro como mínimo queda tres como mínimo, si no hay alguno mas tuvimos una puntería estos golfos eh se ha caído, no? venga, otro menos, dos quedan está, está aquí al lado, mancha venga está, está aquí al lado, mancha ya venga coger munición, eso es esto es un modo arcade toda la vida eh, avanzar e ir matando a todo lo que se cruza uff y aquí no hay tu tía, venga coger munición así por aquí habrá alguno mas mira, trece poquito a poquito vamos sumando balas ya vamos, Dios mío vamos, por la escalera tengo que subir, que había como mínimo dos cadáveres vale, vale, vale 167 manas ahora es por ahí eh, tengo que subir ahí arriba, pero tengo el gancho, no? ¿me deja usarlo? si vamos a poner ¡hoy va! cuidado, un explosivo que me encontraba ahí hay que ir despacio aquí eh, chavales cabrón estaba ahí esperándome eh claro, me van a hacer todas las tletas por aquí por ahí no, por aquí vale, por ahí no puedo pasar por ahí no es entonces por aquí atento, por si hay explosivos o algo a ver, un agujero me imagino que será por aquí a ver cuidado, electricidad la puedo quitar, pero algo me dice ahí va ¿dónde estás? ¿dónde sales tú, tío? vamos a basarnos al modo cuerpo a cuerpo algo me dice que no va a ser buena idea que quita la electricidad porque me puede beneficiar vale de un salto yo creo que llego vale, se la quito la puedo pasar nada más, ¿no? vale claro, la historia es que eso va a evitar que me vengan a atacar por la espalda vamos a dejarla enchupada vamos a hacer un saltito a ver si llegamos vamos un poco, pero... esos ruidos anda, mira jeje, un zombi con un cubo en la cabeza atrás, chaval qué cachondo son no podía hacerle el remate no podía hacerle el remate porque tenía el cubo y el cubo lo ha protegido demasiado duro, campeón además, si os fijáis, los zombis no tienen nada encima, ¿eh? creo que es por aquí veis que hay ahí arriba que hay ahí arriba a ver si caen no caen, ¿no? bueno, mira, esto lo vamos a hacer de forma sencilla una cabeza menos ah, no, no ha remate la cabeza tendré que usar el rifle una cabeza menos no te muevas genial esos son víricos, seguro vale, y ahora mira, ya me los está indicando en el mapa víricos bueno, por ahí no pueden atacarme por aquí vale, por aquí hay algo ahí a ver si acaso voy a mirar vaya, 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 vaya qué sorpresita, ¿eh? un policía además este es un nuevo guardia de la prisión quizás atrás y no hay nada, tío o sea, que me he metido aquí para nada, ¿no? ¿eso qué es? ah, la porra del policía bueno puedes crear un objeto nuevo ya ves chico aquí no hay que coger objetos aquí lo que hay que hacer es avanzar o matar avanzar y matar, así uff esto que mal me huele, chavales este área es idónea para que me encierren aquí y me líen una que no veas a ver a ver uff hostia la virgen sabía yo a la virgen y cosa trotiplein, ¿no? venga están crujiendo hay que moverse puedes pachar a todos estos golfos suéltate ahí hay que entren aquí dentro uno fuera venga venga genial esto sí que no me lo planteaba yo se me jodió el arma, macho me cago en la leche a correr a correr usa el gancho genial vienen como lobos, ¿no? venga venís como lobos moriréis como lobos bueno me acabo de complicar la vida me han crujido, chaval se me han echado como lobos encima, tío uff eso ahí tengo que tirar granadas, tío no hay otra, ¿eh? tira granadas y moverme mucho, 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 mucho claro, es que encima se me jode el arma, tío se me desgasta el arma en ese punto, tío a ver están ahí los golfos vale, arma reparada eh vamos a tirar granadas a ver a ver mejor me los puedo traer para acá ¿tiene alguno? sí, sí, sí venga, pasa por el agujero venga, venga no vienen creo que les acabo de pillar el punto Evi joder, no te eches el cóctel molotov encima, coño y este os lo ha salido, tío ese ha sido un bugueo, ¿eh? ese ha salido de ahí porque se ha bugueado espera, te tengo petando, ¿no? vamos a traerles, a ver la G eh venga, hacemos ahora el camuflaje no me debería pasar nada uh, los que hay a ver eh que no me metas gallas aquí tenemos todos los que podamos venga, se me ha ido a comer venid para acá campeones venga uno fuera, venga vamos venga a ver si pasáis por ahí cabrones, cuando tiro el fuego se van a ver vamos a atraer con los petardos a ver si los petardos les atraen están ahí, ¿no? fue que una granada llegó a ver ahí no les ha hecho nada, ¿no? por si, si me ha quitado un par de ellos mira, me estoy cansando ya ah ah me ha quedado como es posible que me vea con el camuflaje Me la lian otra vez Esto, golfos Ya, joder Joder, si no eran tantos Lo que pasa es que se te echan todos como lobos encima Vale, a ver A ver A ver Apacio Si no me va para que avance Por aquí Hay que subir ahí arriba Por aquí es Bueno, bueno, bueno Un colérico, no me jodas, tío Un colérico Buena Ya lo ves Ese es un colérico Por aquí es un colérico Colérico es también, tío Colérico es de los de pincho ¿Dónde está el cabrón? ¿Qué ha ocurrido, tío? Coño, colérico Ahora, ahí clavadito Colérico Toma Se ha quedado buggeado Atravesar la pared Yo no sé Una cosa muy rara, ¿eh? Los bichos aquí atravesan paredes Genial Estaba en algo y se ha caído ¿Qué me ven con el camuflaje? No deberían verme Bueno, está cargada el arma, ¿eh? Ahora no se desgasta Ven para acá Sin vergüenza Vamos a subir arriba Eso es Venga, por aquí Va ahí viniendo Y os crujo Ahí vienen y os crujo Ah, a volar a todos Yo también, incluido Vamos ¿No podéis subir la escalera, o qué? No podéis subir la escalera Se quedan siendo atontados O sea, las escaleras son vuestros fallos, ¿eh? Cuidado, que si hay un colérico Puede haber Márdeno ¡Bombita! ¿Cupidores también? La madre que le jodió Aparece un colérico de la nada, tío Aparece un colérico de la nada Esto es muy jodido Porque esto es como un modo arcade No dejan de salir enemigos Y te pueden crujir fácilmente Aquí hay que mantener mucho las distancias Y tirar de armas de fuego Es lo que estoy viendo Mira Ese debe ser el colérico Que me ha tocado los narices No, ese es el escupidor El colérico Mira de por dónde viene Tiene una puntería El colérico Que es alucinante, macho Desde a tomar por el culo Me da, ¿eh? Mira cómo escupa el golfo No lo escupas, hombre Joder Es que además quita una barbaridad de vida Viene, viene Se ha caído el gilipollas Es que creo que está aquí el colérico Mira de dónde está el golfo Afuera Los dos coléricos han caído, ¿no? Esos son los que me preocupan Vale Puñete de los coléricos Este video también A tocar las narices Estoy quedando sin munición de armas Fuera Y aquí no hay munición de ningún tipo O sea, me quedan 73 balas del rifle Cerraduras difíciles Ahí va, ahí la tenía casi Para ahí Ahí está Y no dan nada Lo único que dan son Garzúas Genial No mal que me había abastecido bien Esa es otra de brillo ahí Vacía A una bolsa que hay para mirar Y está vacía Son los cachorros Vale Por aquí se va, imagina Bueno, una zona en la que tengo que ir saltando Por lo que veo Bueno, me está indicando que vaya Vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos el gancho Y voy a correr más Venga, avanza Ahora aquí Debería llegar ahí He hecho un poco la ñapa Pero no va a funcionar No me hagas pirulas, tío No me jodas, tío Sube, hombre Agárrate bien Eso es Vamos a poner ahí Uff Madre mía ¿Qué puedo hacer? Tirar una granada, está claro Por el agujero Ahora Increíble, eh Ya los zombies Con una granada nos tumbas, eh Necesitas Material más pesado, eh Los granades A ver Lo voy a limpiar Porque no sea que luego esto Con la espalda me pille Ya me lo imagino Por aquí Oh Explosivo Cabronazo No me has cazao Rabia Ascensor Algo Hasta allí llego Mira, ahí estoy viendo Hay uno colgado ahí Vamos a ver Tengo todas las armas recargadas Tengo todas las armas recargadas Vamos a tirar un poco con la escopeta Ir y cuando Vamos a tirar con la escopeta Como he dicho Posiciones elevadas Para tenerlos controlados Y recargando rápidamente Hay un embestidor Que me está lanzando de todo Joder Que Pedro lo ha metido el embestidor Es que no lo he visto Vení Vamos de aquí Porque el embestidor Me está crujiendo El embestidor Me está crujiendo Está ahí abajo Marta Vale, ya te he visto Venga Corre Corre Hostia, aquí hay más de uno Hay más de un embestidor Hay dos Son dos Ah, el embestidor no sube El embestidor no sube Se ha quedado ahí bugueado Pues aprovecho ahora Tomar Una Dos Hostia, sí que sube Sí, sí que sube Vamos a movernos rápidamente Ahí se tenía que haber chocado Venga Acercaos Que tengo aquí un barril Exclusivo Que me va a encantar Acercaos Acercaos Joder Esto atraviesa los barriles Esto Viva Oscar Rápido Una cura Está mutuo caos Por lo menos Será ahí Esto va bien Joder macho Joder Corre 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 Viene, viene, viene Estoy bien en el mapa Vamos a la escalera Que la escalera es donde les pillo yo Ya está para arrastre Buah, sin munición Rápido la pistola La pistola Que la tenía Ahí Venga, uno fuera El otro ¿Dónde está? Bueno Ahora vienen todos los golfos Ahora vienen todos los sinvergüenzas Fuera Venga Vale Ya está, ¿no? Indica como varios objetivos Vamos a ver Que son esos objetivos Que me he tenido Es que está todavía vivo El vestidor No, y ahí vi Está bien Moverse, a moverse Coño, está el vestidor Hostia, el pelo lo macho Vale Te veo, te veo Estaba agachado, tío ¿Cómo me ha dado, tío? A ver Toma Ha caído Vale Fuera Termina a los infectados Mata la última oleada Venga Ahora me vendrán aquí Coléricos Vídicos Y asaltato Venga Aquí solo pueden venir por ahí Vamos Vamos Que la tengo recién reparada Vamos Sinvergüenzas Vamos Vamos Corta, ¿eh? Corta la espadita Corta la espadita Rápido 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 Otro investidor No me lo puedo creer, tío Ya lo ves Otro investidor Mírale ¿Cómo me da Si estoy protegido Por la valla, tío? Otra vez me ha vuelto A hacer lo mismo, tío 14 granadas 14 que te vas a comer Espérate Que viene Un par de tontañas Te gustan las granadas Te gustan las granadas, ¿eh? Ya está tierno, está tierno ¿Lo veis? Está tiernecito Toma Golfo Sinvergüenza Tengo que tirarle Molotov También Voy a quemar Mira, le estoy lanzando de todo Es de otro color Es en vestido De pocho lo durará mucho más Le tengo munición de pistola Genial Más víricos Pasad Sinvergüenza Que esto no va con vosotros Eso es Cuida los calambres Venga Qué buena es esta arma Es el calambre que pega ¿Dónde vas tú? Vale, ya está, ¿no? Venga, loquete ya con la escopeta ¿Dónde está nuestro amigo? No, me tengo que acercarme Le enchufo Está claro Toma Toma Granada Sí, cinto todavía Vamos Ojo la granada que le he tirado, ¿eh? Al bicho este ¡A la bestia! ¡Hala! Ha caído De piqueta poderosa Ya está A ver si puedo acceder ya a la armería Entra a la armería, vale, ya está Esto es la armería ¿Cómo se entra, tío? Ah, tío Tengo que esperar que venga la luz ¡Uf! Venga, a coger A coger munición aquí Vale, tengo un tiempo, ¿no? Para coger la munición Venga, coge todo lo puedas Pistola no Pistola no ¿Esto qué es? Pistola no Viene a petardos Rifle No coja la ganzúa, hombre Bueno, pero yo busco algo más Vamos a ver Vamos a ir por aquí Cofres Hostia, naranja Vamos a abrir los cofres Que eso seguro que tiene algo mejor Uf Es que esto es una putada Que te den solo un minuto No me da tiempo a hacer nada Vamos Venga, por lo menos uno puedo abrir A ver si hay un arma guapísima Pequeña naranja Hemos cruzado Menuda mierda, tío Nada, ya se me acaba el tiempo Nada, nada, nada Fuera Vale Lo que hay que hacer Por lo que veo es Te dan un tiempo Como un minuto Para que cojas todas las cosas Y sacas escopetado Por la puerta ¿No? Es lo que he entendido Pero ahora he muerto Ah, y me manda al principio Vale, pues si lo quieres repetir Vale No es un evento que es de repetir Pues sinceramente No sé Esperaba que me digan algo directamente Y no que me dejaran ahí coger Lo que fuera durante un minuto Porque entre que te pones A abrir cofres y demás Uf No le veo mucha gracia Bueno En tal caso Es como un modo de juego Nuevo Que los programadores Incluyeron de forma gratuita Y que bueno Como es gratis Tampoco le podemos pedir Mucho más Si es cierto que yo Yo qué sé Te podían dar directamente un arma O algo Después de haberte gastado Un montón de munición En granadas En no sé qué En tirar a los demoledores Bueno Esperaba más, eh Esperaba más Y bueno Por mi parte nada más Volvemos a los barrios bajos Bueno, pues con esto Vamos a cerrar ya DigiLad definitivamente Chicos Ya sabéis que ahora En un par de días Preparo nueva serie Vale Y nada más Pues eso Nueva serie que llegará al canal En unos días Os he dejado este capítulo aquí Porque me lo habéis pedido Pero ya habéis visto Que tampoco aporta mucho más Nada más que bueno Pues entretenerte Matando unos cuantos infectados Y hombres de raíz Y al final Pues en un minuto Pónete a cogerte lo que puedas Pero claro Te pones a abrir un cofre Con la cerradura Y luego tampoco Me han encontrado Nada Nada del otro mundo Dentro del cofre No sé Bueno Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidad mucho ¡Gracias! Gracias.